Pues más tipos de virus, tenemos más tiempo, sí Más tipos de virus, uno aquí y otro acá Este es diferente, ahora sí es más diferente Primero vamos a hacerle las Ahora ligeramente vamos a bordearle Lo que sería la circunferencia del virus Ajá Ya, lo van identificando, bien Ahora Miren con esos ligeros cuernillos Miren con esos ligeros cuernos 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 cuernos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, vámonos por otro. Dale muchos likes.